...de yogur, un... ...la buscas ahorita en Facebook. Doctor Antonio Chávez, fíjate que tiene mi fotografía. De venta en mis tiendas naturistas. Pérez 1, 2, 48, 88, 93 o al 22, 25, 47, 22, 89. Sigue escuchando, me envía la turista al estilo Doctor Antonio Chávez. Con el Doctor Antonio Chávez. Bueno, pues continuamos en este programa de medicina naturista a mi estilo Doctor Antonio Chávez. Hoy, martes 26 de enero del año 2016, 11 de la mañana con 21 minutos. Tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Y vamos a darte muchísimos, muchísimos consejos de salud. Miren, yo les invito a que consuman mucho los germinados. Los germinados, bueno, como no lo saben hacer, más adelante les vamos a explicar en los siguientes programas, cómo hacer germinados, porque lo importante de esto es consumir germinados. Bien, el germinado, el germinado contiene, no, tiene... Cuando uno siembra una planta, primero pone la semillita, ¿no? Luego esperamos unos días y empieza a crecer el brote. Pero en cielos germinados son los primeros, es el primer brote con algunas hojitas de la planta viva. Ahí es donde está todo el potencial de una planta. Ahí está todo el potencial curativo del berro, de la alfalfa, de la soya, del trigo, de la cebada perla, de la lenteja. De ahí está todo el potencial, pero en pequeñito. O sea, no es lo mismo comerte un manojo, un manojo de berros, a comerte un germinado de alfalfa, o un germinado de berro. Ahí está todo el potencial, ha habido y por haber. Y yo les pido que, por favor, a partir de hoy, consuman muchas ensaladas de germinados, de los que ustedes quieran. Yo les voy a dar muchas recetas más adelante, pero sobre todo yo quiero que consuman mucho el germinado, el germinado de berro, porque el berro contiene grandes cantidades de yodo. El germinado de berro contiene grandes cantidades de yodo. Es un depurativo, un desintoxicante mucho, muy poderoso de la sangre y te va a ayudar en esta época, en esta época en donde el clima cambió, nuestra tierra cambió, no por nuestra culpa, no porque sea castigo divino, castigo de Jehová, castigo de Yahvé, castigo de Krishna, de Rama, ni porque sea la era de Cali. Nada tiene que ver Dios en esto. Sino es un cambio a nivel de todo el universo, todo el universo infinito, un cambio, en donde nuestro sol entró en una época, en una etapa de transición, empezó a vomitar fuego, lumbre, llamas, todo lo que se puede decir. Tenemos tormentas de nutrinos, tormentas. Ahorita hay tormentas electromagnéticas terribles, que ya se esperaban venir en el año 2016, por eso es que ustedes van a escuchar, puede ser en el día o puede ser en la noche, unos sonidos en los cielos llamados trompetas del apocalipsis, trompetas de los ángeles del apocalipsis. Apenas en Veracruz, apenas me dijiste, ¿qué días se escuchó, Susie? Te dije que creo que tiene como tres o cuatro días, tres o cuatro días, en las noticias. Acá en Puebla, tú lo escuchaste en la noche, ¿qué día? ¿Cuándo fue que te dije? El domingo, me parece, no. El viernes. El viernes, fue el viernes por la noche. Se escucharon sonidos metálicos. Metálicos. Ahora, yo no quiero que piensen que es Dios, ni es el apocalipsis, ni es el proceso del arrebatamiento, nada de locuras, por favor. Yo quiero que usen la mente, la ciencia, la lógica. No es nada más que las tormentas electromagnéticas que afectan, que actúan a nivel de nuestra capa en la Tierra, nuestra calle, nuestra madre Tierra, tienen un protector, un supremo protector que es el magnetismo. Y nuestra capa magnética, al recibir esos radios electromagnéticos, o ese magnetismo del Sol, se va a friccionar, va a haber una fricción terrible entre el magnetismo que producen las llamadas solares y nuestra Tierra, que nos está defendiendo. Ahora, eso a nivel de la ionósfera, y la ionósfera no es una capa que también tiene la Tierra, que está compuesta de iones. Entre la ionósfera y el piso, se forma una caja acústica, como la guitarra. Como la guitarra es una caja acústica. Y entonces se va a producir un sonido. Ese sonido se le llama resonancia magnética de Schumann. Schumann fue el descubridor de esta, esta resonancia magnética. Y no crean ni en los extraterrestres, porque no son ellos. Si fueran los extraterrestres, pues que nos pongan alguna buena melodía, ¿no? Una melodía... No, que ese sonido es lastimado. Les lastima, duele, porque es el rechinido, es el zumbido que se produce en el electromagnetismo. Entre capa y capa, es como si fronías dos cosas metálicas y el piso. Exactamente. Ajá. Y entonces es un sonido molesto, y pues depende de... Por eso es que luego dicen, en diferentes zonas del mundo se escucha. Si es verdad. Exactamente. Es eso. Pero no tengan miedo. Es el grito de Gaia, el grito de nuestra madre tierra, que nos está anunciando que está sufriendo, pero ella está para protegernos, para cuidarnos. Por eso es que nosotros debemos de entrar a una nueva era, en donde haya una alimentación diferente, una alimentación más vegetariana, más naturista, en donde no se cometen tantos animales, y sobre todo cuidemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro alma, practiquemos alguna disciplina, no religión, no religión, como decía John Lennon, no religions, no, una disciplina de bondad, de amor hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el cosmos, hacia nuestra madre tierra. Ahora miren, los germinados, yo les quiero decir algo acerca de los germinados, los germinados son reguladores intestinales, son laxantes intestinales, hacen que si tú tienes extenimiento, se te quite, no te purga, ni te da diarrea, va a limpiar el intestino, y va a cambiar la macrobiota intestinal, va a haber menos bacterias que producen gases intestinales, menos bacterias que producen dolor de cabeza, menos toxemia intestinal, además tenemos que, yo les pido por favor, que las semillas que son más fáciles de germinar, tenemos el frijol de soya, que es gica en proteínas, para aquellos niños que tienen desnutrición, que están chaparritos, para aquellos jóvenes que están practicando el físico constructivismo, para aquellos jóvenes que hacen el fútbol, que practican el fútbol, para ustedes amigos que tienen más de 60 años, y que tienen unos músculos muy débiles, el germinado de soya, del frijol de soya es poderosísimo, los músculos necesitan proteínas, pero no proteína animal, porque una persona que tiene artritis, dolor de huesos, dolor de rodillas, dolor de codos, necesita proteína vegetal, 100% vegetal, y para eso van a consumir el germinado de frijol de soya, el germinado del frijol mungo, el germinado de las lentejas, del chícharo, del garbanzo, también pueden consumir los germinados de algunos cereales, como el trigo sarraceno, el mijo, la avena, la cebada perla, el centeno, estos germinados, te van a ir directamente a tu cerebro, y te dan sabiduría, tranquilidad, paz, relajación, que es lo que todo mundo busca, miren, además de esto, yo les invito a que tranquilicen la mente, esa mente es una locura, la mente te lleva al cielo, te lleva al infierno, bien lo dijo Susi, que acabas de decir en cuanto a eso, tú le dices algo, pero la gente se lo toma para ellos, pero es la locura de la mente, realmente nosotros no estamos en contra de nadie, ni de nada, únicamente decimos lo que sentimos, porque somos felices diciendo así, y transmitimos nuestra alegría, transmitimos nuestra filosofía, transmitimos nuestro conocimiento, nuestro concepto de vida, nuestro concepto de vida, eso es todo nada más, ya si la gente lo toma mal, ese es el problema de la mente, pero así somos felices, la gente va a reaccionar depende de lo que, lo que está viviendo en ese momento, lo que está viviendo, y la cochinada que tengan en su mente, nada más, así reacciona el ser humano, en general, y bueno, lo que dice el doctor es muy cierto, le doy toda la razón, por eso su conchudez, de todo le vale, porque vive de acuerdo a su concepto de vida, no a lo que creen que todos los demás dicen, o a lo que más le dictan o le digan, pero ese estilo de vida le ha este, o sea, yo lo veo muy bien, no está enfermo de nada, le ha este, no le ha perdido, le da jugo aborrecia de vez en cuando, para todos nos da, está muy bien, no, sí está muy bien para los 50, cuando aprendamos los seres humanos, a vivir de otra manera, a tener la mente, pues más equilibrada, que no nos afecte tanto lo exterior, y aprender a ser prácticos en la vida, cuando se te presente cualquier problema en tu vida, que tienes que ser práctico, no te tienes que pasar meses, o a veces años, pensando, ¿qué voy a hacer? Cuando aprendamos a ser como el doctor Chávez, entonces, otro gallo nos va a cantar. Van a ser eternamente felices, contentos, van a ver jóvenes. No te enfermas, o sea, ¿de qué nos enfermamos, Susi? De nada, Susi nos enferma un gran. Me dio gripa, creo que ni se sintió, que me dio gripa. No, no, tenemos años, años de no enfermarnos, y miren que este cuadro vital fue grave, muy grave, fue terrible en México, yo los veía todos, todos estaban tumbados en la cama, o hasta dos semanas les duraba el proceso. Nosotros no usamos ningún antibiótico para combatir los síntomas del desfiado común, nada, ningún antibiótico, ningún medicamento, únicamente el bienestar, el sentirse bien, la alegría, la armonía, el querer hacer lo mejor, y dar lo mejor de nosotros para ustedes, crea endorfinas, que aumentan nuestras defensas, y nos hacen bien. Bien, soy tu amigo, tu señor doctor Antonio Chávez, estás en mi programa, Medicina Naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez, hoy martes 26, de enero del año 2016, nos estás viendo, nos estás viendo a través de YouTube, en mi canal, a nombre de doctor Antonio Chávez, nos estás viendo en Facebook, búsqueme como doctor Antonio Chávez, médico, naturista, o doctor Antonio Chávez, lánzame la invitación, sé mi amigo, estos videos los subimos al ratito, porque yo quiero que toda la gente cambie su sistema de vida, y les vamos a dar muchos consejos naturistas, de medicina naturista, que van a revolucionar tu vida, a partir del día de hoy, invita a tus familiares, a tus amigos, a que nos escuchen, de lunes a sábado, de 11 de la mañana, a 12.45 de la tarde, nos vamos a una pausa, y regresamos con más naturismo, a mi estilo, doctor Antonio Chávez.